Niña, si ya están listas, pasen al escenario. Berenice, no usas esas zapatillas. Ay, qué emoción, Tomás. No se imagina lo que a mí me gusta el ballet. ¿De verdad? Sí. No, usted me está tomando el pelo. Ay, ¿qué le voy a estar tomando del pelo? ¿Es en serio? Pues nunca me imaginé que le gustara una cosa de estas. ¿Por? Claro. Como yo no soy tan estudiada como usted, no me puede gustar nada de esto. Que a mí solo me gusta el chucuchuco y nada más. No, no, Jenny, no es eso. Lo que pasa es que yo nunca le he visto a usted escuchar música clásica o... o ver ballet, un ensayo, cosas de esas. Puro reggaetón. Bueno, pues sí, para que vea, a mí me gusta el ballet y mucho. De hecho, de chiquita siempre soñaba con ser bailarina de tutú, de trusa y de zapatos, de esos. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no lo hizo? Pues porque nunca hubo plata. Bueno, y cuando me dio la uva, mi mamá le dio por meterme a clases de guitarra con un amigo que era mariachi. En serio, si a mí me hubiera metido a clases desde chiquita, se lo juro que hubiera sido una bailarina profesional hoy en día. Ay, señorita Candela, ¿yo qué voy a hacer con usted? Se lo juro que yo pensé que usted era feliz con lo que... o lo que está haciendo. Pues uno hace lo que... lo que puede por estar bien, pero uno tiene sus sueños, Tomás. Y ese es el mío. Es que yo a veces pienso que puedo ser bailarina hoy en día. Ay, yo daría lo que fuera. Se lo juro que me haría... me haría todo por poder bailar como esas muchachas. Tenga mucho cuidado con lo que deseas, señorita. Los deseos se pueden hacer realidad. Ojalá. Ay, señor. Ay, si yo hubiera sido bailarina otra sería mi vida. Los sueños son mucho mejor que la realidad, señorita. Ayúdenme, no me puedo parar. Por favor. Tomás, mira, está gritando que la paren. ¿Por qué no...? ¿Por qué no se queda quieta ella sola? Ayúdenme. No sé, algo real está pasando. Vamos, vamos. Hay que tener los pies sobre la tierra, señorita. Bailar puede ser muy peligroso. ¡Sí, títemelo! ¡Por favor, títemelo ya! ¿Qué crees que estoy haciendo? A ver, perdón, perdón, perdón. Ya, ya. Ya, ténganle las piernas, ténganle las piernas. Está pegada, ¿sabes? No, está pegada. Son veces que quieren mis piernas, tú ya no dirás. ¿Qué pasó? Que tenían esas zapatillas, ¿está bien? ¿Sí? Mira, sáquenla, sáquenla, sáquenla. Al camerino, llévenla, llévenla. Denle ahí. Oigan, esperen, esperen, esto es de ustedes. No creo que las quiera ver, quédense con ellas si quiere. Si las necesita, están en la séptima puerta. Tomás, le juro que estas zapatillas parecen que estuvieran pegadas a las piernas a muchachas, pero... Pero se ven normales, no tienen nada. ¿Sabes qué me pareció raro? Que ella no podía parar. Y tenía mucha fuerza en las piernas. No podíamos. No podíamos. Séptima Puerta Historias Inexplicables ¿Demás qué vamos a hacer con esas zapatillas? No sé. ¿Qué sugiere? No, no sería bueno investigarlas, a ver qué tienen. Lo que pasó yo anoche en ese ensayo no fue normal. Pues sí, Jenny. Pues depende por donde se le mire a eso. Pues sí, la situación fue muy extraña, pero... No sé. Yo creo que esta situación tiene que ver más con esa mujer que con las zapatillas. ¿Usted cree que esa mujer hizo todo eso? Pues... Jenny, es posible. De pronto la mujer está muy obsesionada y no puede controlar ese estado. A ver... Ella tenía las zapatillas, ¿no? Y creyó que las tenía pegadas al cuerpo. Y ese sentimiento fue tan grande... ¿Qué hizo que los demás creyeran eso? Por eso no se la pudieron quitar. No, yo no creo que una persona que grita para que le quite las zapatillas a la vez pueda con su mente mantener las puestas. Eso es muy loco, Tomás. Además, ¿por qué querría tener las puestas, ah? No sé. Eso tendríamos que investigarlo. ¿Y si no es ella quien produce eso, sino las zapatillas? Acá hay el nombre de un almacén. Podríamos ir a investigarlo. ¿No? Dígame, ¿por qué tiene tanto interés en investigar esto? ¿Es porque le gusta el ballet? ¿Por qué quiere conocer gente del medio? ¿O porque está muy interesada en estas zapatillas? Yo no sabía que había un almacén de ballet en este lugar. No, yo no sabía que existía uno en esta dirección. ¿Quién será el dueño? Eso. Bienvenidos. El mercado de implementos de ballet tiene sus adeptos. No saben la cantidad de gente que compre y para qué lo compre. Se sorprenderían. ¿Puedo servirles en algo? Mucho gusto, señor. Tomás Cabal, Jenny Candela. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Somos de la revista La Séptima Puerta. Queremos consultarle sobre unas zapatillas que tal vez usted vendió acá. Esas, supongo. Eh, sí. Sí, me las deja ver. Sí, efectivamente salieron de aquí. Pero no recuerdo haberse las vendido a ustedes. ¿Quieren una devolución? No me diga que se pueden devolver porque ya están como bastante usadas. No, 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 no vinimos a eso. Hacen parte de una investigación, no las podemos devolver. Además, no las prestaron, Tomás. Pues si las quieren devolver, está bien. Si no, yo puedo esperar, señorita. Señor, realmente nosotros vinimos porque pasó algo un tanto particular. La dueña de estas zapatillas tuvo un problema. No se las podía quitar después de un ensayo que tuvo. Y decía que no las podía controlar. Sí, ella bailaba, bailaba y no podía parar. Nos consta que quitárselas fue todo un lío. Pero ella fue a parar directo al hospital. ¿Estas zapatillas tienen algo especial? No, 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 nada, señorita. Son simplemente unas zapatillas de ballet. Por cierto, de muy buena marca. Debió ser que no se sintió bien con ellas y ya conocemos el dicho. Zapato que aprieta, otro se lo meta. Además, unas zapatillas no son zapatillas de verdad hasta que no son calzadas por los pies adecuados. No entiendo por qué ese señor dijo eso acerca de estas zapatillas. Pues... Bueno, en realidad me parece que él no se comió ese cuento. Y que más bien ella lo hizo porque le quedó grande hacer ese papel. ¿Será? Me imagino que sí. Ahora, yo lo había visto él como... En una situación que... Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me recuerden. Yo era la bailarina el otro día. Ustedes me ayudaron a quitarme las zapatillas y... Vengo a ver si las tienen y si me las pueden dar. ¿Y usted quiere volvérselas a poner? Porque es que déjeme decirle que ni le estaban que estaban. Me parece imposible. Eso es cosa mía. Las necesito. No, eso es cosa nuestra también. Porque es que si se las damos y a usted le pasa algo, después no se te preocupa por haberselas entregado. ¿Ustedes no entienden? Con esas zapatillas bailo mejor. Si no las tengo, voy a perder mi puesto en la compañía. ¿Cómo así que baila mejor? ¿Por qué? ¿Luego es que son más cómodas para sus pies o qué? Me hacen bailar bien, me dan suerte. Gracias a ellas me dieron el papel. Las necesito. ¿A usted lo que necesita? En vez de las zapatillas, es un psiquiatra. Oiga lo que está diciendo. Además, después de lo que le pasó, prácticamente no la regalaron. ¿Pero quién hizo eso? Yo quiero mis zapatillas. ¿Por qué mejor no se espera un tiempo? No las tenemos acá. Yo las dejé en el teatro. ¿Para qué vamos a necesitar unos zapatos de besos? No, Tomás. Si quiere, nosotros le podemos ayudar a buscarlas. Pero yo sí quiero saber una cosa. ¿Usted por qué dice que le quedan bien? ¿Es que son más cómodas? ¿Qué es? No sé. Pero me quedan bien. Yo las vi y supe que eran las que quería. Estaban en una vitrina y se veían tan lindas. Me brillaban. ¿Cuál? ¿En el almacén del centro? Sí. El vendedor no me las quería dar, pero yo le insistí y le pagué muy bien por ellas. Desde que me las puse, sentí que podía mover mejor mis pies. ¿Llevará mucho tiempo con ellas? No. Era la segunda vez que me las ponía. No sé qué pasó. Quería demostrar que estaba mejor preparada que la tonta de la Natalia. Y lo hubiera hecho si no hubiera pasado lo que pasó. Mire, ¿por qué mejor no preguntan al teatro? A lo mejor se las guardaron y ellos la tienen de pronto. No podemos hacer nada más por usted porque mejor no se va. Tenemos compromisos. Ya se lo había dicho. Para mí esto es un caso de obsesión. Ella quiere ser la mejor para poderle quitar el puesto a su compañera. Y va a hacer lo que sea para lograrlo. Tomás, ¿usted no oyó lo que nos dijeron? Esa muchacha de por sí ya era buena bailarina. No tenía necesidad de hacer eso. Además, después de que llegó con las zapatillas comenzó a ser mejor bailarina. No. Eso fue una coincidencia. La rivalidad entre las dos era evidente. ¿No lo vio? Berenice se propuso ser la mejor. Lo consiguió y como excusa sacó eso de las zapatillas. Que la hacen sentir bien. Que la ponen a bailar mejor. Todas esas cosas. Pero yo sí tengo una dudita. ¿Usted por qué se puso a decir mentiras en la oficina? No. No, 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 señor. Yo... La única mentira que dije era que yo no las tenía. Pero la otra es verdad. A nosotros nos dijeron que nos podíamos quedar con ellas. Usted primero se puso a decir que las quería devolver hasta dio la dirección de la oficina. Y ahora saca relucir lo que dijeron ellos. Que nos quedáramos con ellas. ¿Por qué? ¿Usted sí vio cómo estaba ella? Sí oyó lo que nos dijeron los profesores. Nosotros no podemos ayudarla a empeorar entregándoselas. Bueno, está bien, está bien. Usted puede tener toda la razón. Pero no es el mejor método para hacerlo. Tomás, no se le vaya a ocurrir entregarlas, ¿hoy yo? Yo no se lo voy a permitir. ¿Por qué? ¿Usted quiere quedarse con esas zapatillas o qué? ¿Yo? No. No, no, que me voy a quedar con ellas. Lo que pasa es que, pues, no quiero que se metan más problemas de los que tiene. Ah, Tomás, vea, cuando terminemos la investigación las devolvemos y ya. Yo no tengo ningún problema. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué hubo, Jenny? ¿Qué hubo? Dígame una cosa. ¿Usted por qué no me acompañó? ¿Le dio pereza? No, 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 yo fui. Yo fui hoy. ¿Cómo le fue a usted? Bien. Bien, pues, imagínese que estoy donde la familia de Berenice. Y me dijeron que ellas estaban muy raras, aún antes de la presentación. ¿Y adivine qué? ¿Se las pidieron? No. Me agradecieron por no haberse las devuelto. Qué bueno que ella sí ha ido como mejorando un poco, pero que de todas maneras va a entrar a tratamiento. Imagínese. Y que van a estar muy bien y que muchas gracias por no haberse las dado. Muy bien, Jenny. Es un solo movimiento. A la orden. Estoy averiguando sobre las clases de ballet que dictan acá, pues, a qué brazón, qué precio tienen y eso. Ah, ¿es para su hija? No, 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 yo no tengo hija, son para mí. Ay, señorita, me parece muy lindo que se interese por el ballet, pero discúlpeme, este no es el sitio para usted. Qué pena. ¿Por qué no? Bueno, pues, porque este es un bocadero, que dictan las cosas sueltas. Por eso, ¿no? Yo estoy muy interesada, de verdad, no voy a tomar solo uno, los voy a tomar todos. ¿Para ser bailarina profesional? Sí, sí, no, no se puede. Es que a su edad, ahora le explico, esto es de mucha dedicación, es un poco difícil, seguramente va a aprender algo, pero ser profesional, ¿por qué no intenta con el folclore? Es más adecuado para usted. No, 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 venga, espere, ¿cómo me va a dar así? Yo le pago lo que sea. ¿Tiene nociones? ¿Ha bailado ballet alguna vez? ¿Qué hubo, Jenny? ¿Sabe qué estaba pensando? Que es mejor que hagamos una nota con lo que sucedió esa noche en el ballet. Es que yo creo que no alcanza esto con un artículo. Haga lo que quiera, igual no me importa. Jenny, ¿a usted qué le pasa? ¿Te está buscando? Las zapatillas. Yo las tenía ahí, Tomás, ¿quién las cogió? Yo las cogí. Es que quería ver si había algo aparte de la marra. Débelas. ¡Que me las dé, Tomás! ¿Sabe que me voy a meter en clases de ballet? ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Pues porque quiero. Porque ya era hora, porque voy a hacer lo que siempre quise. Todavía no me han aceptado, pero yo sé que lo van a hacer. ¿Y por qué? ¿Cómo lo sabe? Pues porque yo soy capaz, Tomás, porque puedo aprender perfectamente rápido. Si aprendí a tomar fotos de documento, ¿por qué no puedo aprender a bailar ballet rápido? Nos vemos, chau. ¿Le doy lustre a su calzado, señorita? No, no, gracias. Tienen unas zapatillas muy bonitas. Son para bailar, ¿cierto? Sí. Se ve que son muy delicadas. No debería usarlas sino una sola vez. ¿A usted qué le importa? Es solo un consejo, señorita. Debería regalármelas. ¿Regalárselas, viejo loco? Mire, Jenny, entiéndame. Para mí sería muchísimo más fácil decirle, tome los cursos, págueme la plata, haga lo que quiera. Pero la estaría engañando. Pero es que yo estoy segura que puedo bailar como cualquiera de las muchachas que hay acá. No, no puede, no va a poder. Esta es una disciplina difícil, ¿vale? Es estricto, tenía que empezar desde niña. Usted me dice que, bueno, bailó cuando era chiquita, pero lo dejó. De hecho, se puede hacer daño a su cuerpo. Entiéndame, por favor, no puede. Lo único que yo quiero es una oportunidad. Véame bailar. Cinco minutos, cinco. Se lo juro, si no le gusta, listo. Yo no vuelvo por acá jamás en mi vida. Ven. Las zapatillas, yo las tenía ahí, Tomás. ¿Quién las cogió? Yo las cogí. Demelas. ¡Que me las dé, Tomás! Me parece increíble que me diga que no tiene experiencia y baile como baila. ¿Pero qué? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que me deja entrar? Eso quiere decir que voy a ser una excepción. Comienza mañana. En el grupo de los principiantes. No, no hay problema. Yo puedo empezar ahí mientras me acostumbro. Igual en una semana voy a estar entre los avanzados. Gracias. ¿Usted qué hace aquí? ¿Qué hubo, Jenny? No, es que vine a verla a su primera clase. Apoyarla. ¿Cómo le fue? Bien. ¿Y bailó? No, no, hice ejercicios. Es mi primera clase, Tomás. Uno no baila en la primera clase. Pero me dijeron que lo hice bien. ¿Ah, sí? Ah, entonces lo suyo es innato. Porque usted nunca había bailado, ¿no? Sí, sí, eso mismo me dijeron los profesores. Ah, bueno. Bueno. Ustedes nos vemos. Tomás, ¿usted me está espiando? ¿Y yo por qué? ¿Por qué le iba a espiar? A mí me encanta el ballet. Se le quería verla bailar. Eso es todo. ¿Por qué tendría que espiarla? Por nada. No, no, por nada. Pero, ¿sabe qué? ¿Por qué no viene más adelante cuando se me pueda mostrarle algo? Porque todavía estoy haciendo ejercicios. Yo creo que en un mes ya estoy bailando. ¿En un mes? ¿Ya se ven los resultados? Claro. Bueno, yo creo que en mí sí, pues como tengo tantas ganas. Bueno, que le vaya bien. Buenas. ¿Hay alguien aquí? 1831. 1925. ¿Le interesan alguna de esas zapatillas? Señor, ¿cómo le va? Qué pena con usted, me asustó. No se preocupe, no tenía por qué escucharme. Estaba concentrado mirando las zapatillas. A propósito, usted vino anteriormente, ¿cierto? Pero venía acompañado. ¿Dónde está su compañera? ¿Está ocupada? Ah, lástima. Ojalá que no se pierda. No, no, ella no se pierde. Ella se acuerda muy bien dónde queda esto. Además, no va a venir. Yo sí vine porque es que necesito hacerle unas preguntas. Por lo que veo, está interesada en las zapatillas, ¿verdad? Pues, pero sí, me parecen como interesantes esas zapatillas. ¿Usted las vende o son piezas como del museo? No sé. Ah, no, no, cada una de esas zapatillas tiene su historia. Estas de este lado, por ejemplo, pertenecieron a María Talioni. Las que le siguen fueron, según dicen, de Ninette de Balboa. Ah, sí, que me imagino que fueron muy buenas bailarinas, ¿no? Claro que sí, muy buenas. Pero las que le traje el otro día, ¿sí se acuerdan las que le mostré? Ah, sí, las rosaditas, sí, claro que sí, me acuerdo. Sí, es que no, pues por supuesto que no son tan antiguas como estas, pero ya están muy usadas. ¿Usted qué piensa de esas zapatillas? Dígame usted qué es lo que piensa, porque está aquí por eso, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, es que nosotros esa vez le preguntamos por las zapatillas y usted no nos respondió gran cosa. Igual nosotros no le dimos la importancia en ese momento, pero ahora yo creo que pasa algo con esas zapatillas. No, no pasa nada de zapatillas, de baile. No puede pasar nada diferente a lo que quieren sus propietarias. Ellas son las que mueven los pies, ¿cierto? Pero le voy a hacer una pregunta que puede ser un poco boba, pero esas zapatillas no son mágicas. Y no pasa nada cuando alguien se las pone, ¿cierto que no? No, claro que no. Pasa lo que tiene que pasar cuando se hace una compra como esa. ¿Cómo así? ¿De qué está hablando? Es sencillo. Son unas zapatillas antiguas y no es bueno que se usen mucho. ¿Y por qué? Ah, porque no creo que sea tan agradable ocupar un puesto que ya ha sido ocupado. Y para esas zapatillas basta con una o dos posturas para saber, eso es todo. Si ella mueve los pies, ella los deberá traer. Daniela, tienes problemas con el cambré. Tienes que aprender a hacer pausas también. Maneja bien tus brazos. Pero muy bien. Y tú, Jenny, no lo estás haciendo mal, pero te hace falta vida. Las coreografías tienen un tono. Bueno, muchachos, les tengo una muy buena noticia. La Compañía Nacional de Ballet está buscando a sus figuras y nos llamaron. Daniela, te quedas ahora más tarde conmigo. Vamos a ensayar la variación de Don Quijote. Tú nos vas a representar. ¿Y yo? ¿Y tú qué? Ya te lo dije, Jenny. Es temprano para ti. Todavía no estás lista. Pero si yo estoy bailando bien. Usted me dijo. Yo he hecho lo que nadie ha hecho en esta academia. En menos de un mes ya estoy bailando como los avanzados. Cuando yo digo que no estás lista, quiere decir que no estás lista, Jenny. ¿Por qué no? Porque usted me tiene envidia, ¿cierto? ¿No ha hecho lo que yo y se atreva a criticarme? O sea, me lo creo. Ay, permiso. ¿Sabe, se me deja a la audición? Ay, Dios mío, por favor. Por favor, que se quita, por favor. Dios mío, déjame estar bien. Por favor. Ya, 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 ya. Uy, Jenny, ¿y ese milagro? Hace días que no viene por aquí, ¿no? ¿Será porque ahora sí tengo algo que me interesa y no precisamente acá? Jenny, dígame, ¿qué le pasa? Desde hace días tiene usted el genio al revés. Nada. O si sabe que sí, ahora me dan menos ganas de volver a la revista. Ok, lo suyo es la danza, ¿cierto? Sí, por eso. Ahora estoy donde debí estar hace tiempo. ¿Sabe qué encontré aquí? Estuve investigando sobre las bailarinas de ballet y encontré una historia muy interesante. No me interesa, Tomás, no me la cuente. Tranquila. No, venga, espere. Ya. Trata la historia de unas bailarinas. Había rivalidad entre ellas. Y una se dejó llevar por la ambición y buscó la manera de hechizar sus zapatillas. Y son precisamente las que tengo. Tomás, por favor, no sea bobo, eso es un cuento. Mire, yo estoy trabajando mucho para conseguir lo que quiero. Y lo voy a hacer como sea, ¿ok? Lástima que no se pueda alegrar por mí. ¿Y usted para dónde va? Para la academia, voy a seguir practicando. No. Necesitaba hablar con usted. ¿Por qué? ¿Nadie le ha contado lo que pasó? ¿No? ¿No? ¿Qué pasó? Daniel anoche tuvo un accidente. No sabemos cómo se cayó en los camerinos. ¿Quién sabe qué le pasó? El hecho es que está hospitalizada y no va a poder presentar la audición. ¿Es verdad? ¿Y cómo está? Bien. Bien, dentro de lo posible. Quería hablar con usted porque quiero que presente la audición a usted. ¿En serio? ¡Ay, voy a entrar a la compañera nacional de la audición! No, no, usted no va a entrar a ninguna parte. Simplemente va a presentar la audición. Y déjeme decirle que tomar esta decisión fue muy difícil para mí, sobre todo después de su comportamiento. ¿Quién quiere decirle la verdad? Yo lo voy a discutir con usted. Prepárese. Ensaye, vaya al salón del fondo y está lista para la audición. ¿Está claro? Usted tiene mis zapatillas. Usted me las robó. Devuélvame, las son mías. No, usted tuvo su oportunidad y la perdió. Su familia no quiere que las tenga. Ahora me toca a mí. Ah, entonces es por eso que la pobre muchacha esa, ¿cómo es que se llama? Daniela. ¿Apareció accidentada en los camerinos? ¿Qué insinúa? ¿Insinuar? No. Yo estoy segura que es usted para sacarla al camino. Recuerde, yo sé cómo es eso. Usted estuvo aquí anoche, tuvo la oportunidad. Si hablamos de oportunidades, ¿usted también la tuvo? Si me vio, ¿estuvo acá o no? Sí, pero usted tiene los motivos, no yo. ¿Usted qué hace acá? Su familia sabe, ¿cierto? No, no creo. Yo creo que usted está trabajando o estudiando aquí con un hombre falso. Yo con una llamada podría perjudicarla mucho. ¿Y si le digo que no lo haga? Pues yo me olvido de esto y ya. Y usted se olvida también de lo que yo hice. Ah, y también me va a ver en mi audición para ganarme el cupo en el Palet Nacional. Sí. Yo solo quise evitar el problema más grande que hay en las zapatillas. Pero si no quiere aceptar, total, no creo que pueda llegar hasta ya. Eso es lo que se te creí. ¿Qué pasa? ¿Qué hubo, Jenny? ¿Y eso? ¿Ya decía quién en la oficina vino a trabajar? No. Vine a contarle que me escogieron para una audición esta tarde. Para entrar a la compañía nacional de ballet voy a ser solista. ¿Tan rápido? Sí, es que me he esforzado mucho. ¿Es eso? ¿Su esfuerzo o se está valiendo de alguna otra cosa? Que disinúa. Jenny, por favor, no se haga. Fui a buscarla a la academia y escuché una conversación. Una muchacha se accidentó en el camerino y no puede presentar la audición. Y usted es la principal sospechosa. ¿Usted cree que fui yo? ¿Cierto? Pero Jenny, después de todo lo que usted me dijo, que quería conseguir las cosas como fuera, que no importaba cómo, y después usted se va de aquí, ¿para dónde? ¿Para la academia? ¿No es una coincidencia eso? ¿Y? Eso no quiere decir nada, Tomás. Pudo haber sido cualquier persona. Es el colmo de la ambidia. Claro, no, usted es un fracasado. Está bien. Puede que yo sea un fracasado. Pero soy una persona honesta. Consigo mis metas, trabajándolas a puro pulso. Dígame una cosa. ¿Usted por qué ha cambiado tanto desde que usa esas zapatillas? Está bien. Yo dije que no eran embrujadas ni nada de eso. Que eso era un problema de la dueña, de las que las tenía. Pero es que usted, ahora que las usa, ha cambiado mucho. Dígame, ¿qué es lo que está pasando? Ahora yo soy el que estoy pensando que esas zapatillas están embrujadas. ¿Tiene pruebas? Demuéstremelo. Lo que leí de anoche. La historia que le conté. Tomás, es solo una historia. Me imagino que fue a hablar con el viejo del almacén. ¿Qué le dijo? ¿Que estaban embrujadas? No, no me lo dijo. Pero tampoco me lo negó. Ah, bueno. Entonces sí pruebas. ¿No hay nada? Te voy. No, no. Está bien, vaya. Pero sin esas zapatillas. ¡Suéltalas! ¡Que las suelte, Tomás! ¡Suéltalas! ¿Hoy sí me va a regalar las zapatillas, señorita? Mire que si se las pone una vez más, le va a pesar no haberme las regaladas. Sí, cómo no, viejo loco. Tomás, no insista, déjeme en paz, no sea intenso, no me va a convencer de no presentar la audición. Pero, Jenny, es que hay un precedente. Esa muchacha está en el hospital y no se ha recuperado. ¿A usted le puede pasar lo mismo? No, no me va a pasar lo mismo. Porque es que yo las controlo y ellas no me controlan a mí. Además me las puedo quitar y poner cuando quiera. ¿Entonces usted admite que las zapatillas son las que la hacen bailar? No sé. Ellas, yo, no me importa. Somos una, Tomás. Con estas zapatillas puedo hacer de todo. Tengo más fuerza, ¿sí me entiende? Por favor, Jenny, no use más esas zapatillas. ¡Por favor! ¿Y renunciar a mis sueños? ¿Dejar atrás todo lo que he logrado? No, Tomás. Yo voy a seguir adelante. Cono sin su ayuda. 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 No, tiene que haber algo en alguna parte. Se van a subir mucho. Fisco Zapatos Zapatillas 322 Zapatos Zapatillas La zapatilla brillante ¿Ya está lista, Jenny? ¿Quién va a ser el papel principal? Elena, la primera bailarina de Ana, la otra profesora ¿Las alumnas de Ana también van a presentar la audición? Claro, Ana y yo somos las profesoras de los avanzantes, ella tiene su grupo y yo presento el mío ¿Y qué va a bailar ella? Giselle Yo pienso que ustedes dos son las más opcionadas, espero que haga bien su parte, ¿no? ¿Y yo por qué no bailo lo mismo que ella? Porque usted no tiene la experiencia que tiene ella ¿Pero si yo puedo hacerlo? ¿Pero no baila miles de veces? Sí, ya me di cuenta que usted sabe más de danza de lo que me dijo Pero aún así, Elena va a audicionar para la primera bailarina Usted va a audicionar para el solo y debería darme las gracias por eso Pero es que yo lo haría mejor Ay, mire, yo ya estoy cansada de su altanería Las cosas tienen un orden Elena va a audicionar para el papel principal Y punto, ¿le gusta a usted o no? ¿Va a usar esas zapatillas? Es un demasiado llamativo, no me gusta Precisa meterlo que quiero Es que todos me miren a mí Se nota Ay, Dios Señor Hágame un favor Vengo a la audición ¿Usted sabe dónde están los camerinos? ¿Usted va a bailar? Sí, sí Voy tarde ¿Dónde están, por favor? Siga por el corredor a mano izquierda Baja las escaleras Y ahí lo lleva Gracias Jenny ¿Qué? ¿Qué es acá? Qué bueno que la encuentro Oiga, deshágase de esas zapatillas, ¡ya! Usted me pidió pruebas Esto no es una definitiva, pero de todas maneras... Nicol, ¿qué pasa? Estamos retrasadas... No me diga que su venía... Milarina se asustó No ha llegado Ese retraso es que esto es el colmo Voy a tener que cancelar la audición No, 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 ¿cómo que cancelarla? Yo lo puedo hacer perfectamente No me venga con eso, por favor Sí, ya... No, me diga eso, usted no puede Jenny, entiéndalo Es una variación difícil, compleja, ¿sí? Tal vez no sea lo mismo que ha trabajado con ella, pero yo me la sé Nicole, por favor, confía en mí, yo no la voy a hacer quedar mal ¿Tanto trabajo y tanto esfuerzo para qué? ¿Por una boba que le dio miedo? Es el papel principal, ¿sí? El principal Y... yo lo puedo hacer perfectamente Mire, es preferible que se presente conmigo a salir con un chorro de babas La única que va a quedar mal es usted y su academia Esto no va a salir bien Bueno, muéstrime a ver qué hace ya No, no, no se preocupe Yo bailo y punto Va a estar bien, tranquila, va a estar bien ¡Jenny! ¡Auxilio! ¿Cómo que es esto que está haciendo esta niña? Por Dios, ¿qué le pasó? Son las zapatillas Ya, ya, quieta, quieta No puedo, Jenny, no puedo ¡Quítame la trama! Tomás, llévenme al hospital como a Berenice Ya me las van a poder quitar No, pero es que Berenice las usó un par de veces Usted las usó más tiempo No podemos quitarlas, Jenny ¡Es lo mismo que está pasando en la leyenda! ¡Es lo mismo! ¿Cuál leyenda? ¿La que usted me dijo de la bailarina? Esa, esa y otra Hay una que parece ser verdad, Jenny Que es del folclore alemán ¿Y qué dice? Pues porque si pasó debe haber una solución, ¿no? No, 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 no sé, Jenny Ese es el problema, la solución ¿Qué? Es que es lo mismo que le está pasando a usted Lo mismo que la leyenda y la solución ¿Qué es? ¿Cuál es la solución hable? Cortan las piernas ¿Qué? ¿Qué? No, Tomás, debe haber otra solución No, Jenny, no hay otra, no hay otra Tomás, no, a mí no me pueden cortar las piernas ¿Cómo se lo ocurre? Tomás, ¿qué voy a hacer? Ya, Jenny, Jenny, yo le dije que no le hiciera Yo se lo advertí desde un principio, no he debido hacerlo Es el destino de las que como ella las pierde la ambición ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me miras sin Tomás? Ya sé que no hiciste solución para esto, pero... Pero tiene que existir por algún lado Ya, ya sé, Jenny, es la ambición El viejo dijo, no puede suceder nada que ellas quieran que pase Él debe saberlo ¿Quién? ¿Quién debe saberlo? El viejo, el dueño del almacén Son estas zapatillas Las dueñas de estas zapatillas Fueron enseguecidas por las visiones, eso fue lo que pasó Es lo mismo que usted tiene, Jenny Vámonos, vámonos de aquí, vamos No, Jenny, no está, ahí está la dirección, pero no está, nadie lo ha visto Tomás no se imagina lo que daría por no haberme las puesto nunca Yo no quiero que me corte las piernas, Tomás No, 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 tranquila, eso no va a pasar No va a pasar, se lo juro Y por lo tanto es que todo esto es mi culpa Tomás, por favor, intente quitarme las otra vez, se lo juro ¡No! ¡Ay, no! Nada le entrares Tiene unas zapatillas muy bonitas, señorita No se imagina lo que daría por no tenerlas puestas, señor ¿Por qué? Si debe bailar muy bien con ellas Precisamente por eso, señor, por querer bailar bien, por querer ser mejor bailarina que las demás, estoy así Hice cosas horribles, te voy a hacer lo peor, no se imagina De verdad, me siento totalmente hermosa de lo que dice ¿Lo dice sinceramente? ¿Qué le dice usted, señor? Se lo juro, yo estoy totalmente arrepentida, si alguien me diera una oportunidad Yo podría pedirle perdón a cada una de las personas a las que le hice ese daño Te lo juro Ya aprendió la lección, entonces ¿Y no a devolverlas? Usted es el señor del almacén, ¿cierto? Sí El que le pidió las zapatillas más de una vez Y usted no se las quiso dar Pero ahora, gracias a la constancia de su amigo Y a que está sinceramente arrepentida Tendrá otra oportunidad Zapatillas, suéltense Señor, y las voces, todo lo que escuché ¿Qué pasó con eso? ¿Todavía las tiene ella? ¿Están en ella? ¿Cuáles voces? Son las voces de las que fueron condenadas Nada les gusta más que saber que otra va a padecer lo que ellas Pero no se preocupen, están aquí El viejo desapareció junto con el almacén Y Jenny, fiel a su juramento Ha pedido perdón a todas y cada una de las personas A las que le hizo daño de alguna manera El viejo antes de irse dijo algo que todavía recuerdo, Jenny Da gracias por la sencillez de unos zapatos que aguantan todo Porque tienes que ser más cuidadoso cuando usas unos zapatos demasiado brillantes ¡A ver!